Es algo muy especial, yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos pensado, seguro antes de dormir alguna noche durante este año y nada, ya estamos aquí, es el momento de mostrar por lo que estamos aquí. Para mí la clave de este equipo es la capacidad de sufrimiento que tiene y la mentalidad, sobre todo, para afrontar esos momentos de sufrimiento en cada partido. Ya jugamos contra ellos en fase de grupos, sabemos la calidad de ellos individualmente, creo que como equipo nosotros somos más fuertes, les haremos mucho daño, seguro, y y ya vamos a ganar. Claro que me veo levantando la copa y es un momento increíble, seguro, que viviremos, cien por cien.